bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con sebas y marta qué tal estáis hola buenas hola muy bien alberto qué tal bueno hoy vamos a hablar de la terrible situación que está viviendo hoy en día la agricultura y ganadería que ya por la situación que estáis viviendo no queda más remedio que salir a la calle y elevar la voz porque están en una situación que es insostenible y para ello pues hoy vamos a realizar un debate una charla para que vosotros que sois agricultores y ganaderos os expliquéis y nos contéis un poco qué es lo que reivindicáis qué es lo que buscáis y que la gente que lo vea pues que de primera mano conozca un poco realmente lo que lo que sucede entonces si queréis os podéis presentar por favor a que os dedicáis y empezamos con hablar a hablar de ello por favor pues yo soy marta yo soy agricultora viticultora y ganadera en ribera del duero y bueno pues tenemos una explotación agraria de cereal y otro tipo de cultivos en rotación tenemos viñedo amparado por el consejo regulador ribera del duero y además tenemos una granja de de porcino de cebo de porcino de capa blanca digo tenemos porque es mi marido y yo los que los que tenemos la explotación y la trabajamos la gestionamos y todos nosotros Sebas Bueno yo soy Sebas yo soy agricultor en regadío en el Bajo Guadalquivir de Sevilla pertenecemos pues a una comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir y a una cooperativa agrícola y nada nuestra explotación también la gestionamos una explotación familiar la gestionamos mi padre mis dos tíos y yo y principalmente pues tenemos cultivos extensivos al aire libre principalmente en invierno otoño invierno hortícolas al aire libre y en primavera verano pues algunos cultivos de leguminosa también pues algodón que es un cultivo muy autóctono de nuestra zona algodón y luego pues hortícolas también de verano pimiento tomate tomate para industria principalmente Lo primero que quiero aclarar que es que aunque salgáis ahora a manifestaros lleváis viviendo una situación difícil durante ya varios años que no es que ahora hay salido a la calle porque se haya complicado en este mes o hace dos meses no esto viene un cúmulo de muchísimas cosas no es ahora que habéis con la venga salgo a la calle y porque ahora ha surgido x no lleva pasando mucho tiempo y bueno Marta quería un poco que me contaréis y sebas qué es lo que os pasa cuáles son los terribles costes que se han elevado en todos los problemas que os encontréis en vuestra profesión y lo que sucede ahora mismo con la agricultura y la ganadería Bueno pues efectivamente estos son problemas que vienen arrastrados de hace muchísimo tiempo lo que pasa es que yo creo que el sector primario ya ha dado un golpe en la mesa ha dicho basta hasta aquí hemos llegado porque cada año nos van prohibiendo más cosas nos van imponiendo más normativas y ya no es que que se importan de fuera de Europa eso es yo creo que uno de los principales problemas que estamos recriminando ahora a Europa que bueno se va sobre todo como hortícola pues lo conocerá más lógicamente si aquí tenemos que cultivar un tomate un pimiento con unas condiciones de control de fitosanitarios de control de producción y resulta que nos lo están importando desde fuera lo compramos en el supermercado origen extranjero vamos a decir así y están tratados con un montón de fitosanitarios que en Europa están prohibidos desde hace un montón de años partiendo de esa base ya estamos en desigualdad de condiciones no al margen de luego pues como se cultive en otras zonas como se cultive me refiero a nivel de trabajadores y demás pero bueno esto va más allá de los productos que compramos habitualmente en el supermercado nosotros por ejemplo a día de hoy tenemos nuestro cereal de la campaña pasada sin vender porque no cubrimos costes de producción y uno de los principales problemas de no cubrir esos costes es que los insumos nos han subido hasta un 200 300 500 por ciento o sea es una barbaridad nosotros hace dos años pagábamos el abono a doscientos y pico de euros la tonelada y ahora lo estamos pagando a 800 entonces eso es ya un coste altísimo para nuestros para nuestros cultivos el control de fitosanitarios cada vez nos restringe nos restringen más las materias activas que podemos utilizar entonces no podemos ser competitivos contra las plagas recordar que los fitosanitarios son medicinas para las plantas y eso es lo que la gente quizá no entiende que es que son medicinas y a mí me duele la cabeza me tengo un paracetamol pues es que si la planta tiene una enfermedad tengo que tratarla para cuidar ese cultivo no entonces nuestros puertos están llenos de barcos cargados de cereal extranjero y mientras tanto el cereal nuestro está sin vender eso genera un problema muy importante eso es bueno uno de los principales problemas que tenemos esa competencia desleal yo apuntaría también que que ha sido como una tormenta perfecta como tú has dicho antes alberto las embolizaciones no son nuevas desde 2019 ya ya salimos a la calle empezamos a pelear por que hubiera una ley de cadena alimentaria que cubrirá costes la ley se aprueba en 2021 pero bueno llegó la pandemia y dejó de parar las movilizaciones nosotros seguimos trabajando y alimentando a toda españa de todo europa después pues hemos hemos empezado a sufrir a partir de 2021 la peor sequía los últimos 20 30 años esto se incrementa a la tormenta perfecta pues todo el pues en las zonas de regadío a mucho olivar en en ese tipo de cultivo y ya esa tormenta se empieza a generar una bola en la que pues aparecen más más factores no la restricción de fitosanitarios como bien ha explicado marta se utiliza muy malamente el término pesticida peyorativamente y yo siempre hablo de fitosanitarios que son los medicamentos que además los aplicamos de una forma súper eficiente tenemos nuestros técnicos que nos aconsejan en el caso de que nos quieran reducir que nos den alternativas que no sean de síntesis química no 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 queremos utilizar fitosanitarios químicos vale también alternativas que sean ecológicas que sean que no sean de síntesis química pero es que no nos la dan por lo tanto si no nos utilizamos la exposición de merma el agricultor el ganadero se van al garete porque van a dejar de ganar dinero y van a alcanzarse de trabajar en el sector a esa tormenta que estaba comentando también se une mercosur no esa competencia que comentaba también en la que no utilizan a los agricultores como moneda de cambio los países más ricos de europa exportan a latinoamérica viene de consumo principalmente vehículo electrodomésticos lo que se fabrica en en el norte de europa a cambio les dejan es por de exportar pues su su producto alimentario no compitiendo directamente contra el nuestro y sin las mismas condiciones condiciones fitosanitarias y laborales ahí no sabemos aquí aquí más o menos habrá los puntos en los que bueno que sea algo más competitivos pero la norma laboral de los trabajadores del campo se cumple en países fuera de la unión europea no tenemos esa trazabilidad ni fitosanitaria ni laboral así que no podemos ser así de hipócritas pretendes que en europa no 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 produzcamos alimentos y que y que los produzcamos de una manera súper sostenible en detrimento de la sostenibilidad de los países de afuera es que no tiene sentido estamos siendo muy hipócritas ahí perfecta que creo yo que se ha generado y por la que ahora hemos vuelto a salir a la calle sí luego también se nos junta por ejemplo el problema de los transgénicos en europa por ejemplo lo tenemos totalmente prohibido y resulta que los cultivos que importamos estos son transgénicos entonces o semillas resistentes a ciertas enfermedades resistentes a la sequía en europa está totalmente prohibido entonces qué sentido tiene que aquí no podamos ser eficientes en ese sentido cuando lo estamos importando de fuera y además de todo eso es que en europa nos están limitando la producción porque a día de hoy tenemos una obligatoriedad de dejar un 4 por ciento de nuestras explotaciones en barbecho es decir sin cultivar entonces si ya de por sí por ejemplo en españa somos deficitarios en cereal y tenemos que importar porque somos deficitarios coño porque no nos estáis dejando además cultivar ese 4% y lo tenemos que importar de fuera más todavía porque no nos estáis dejando producir nos estáis coartando el producir yo creo que sí que también yo tengo una vertiente y un pensamiento en el que creo que los agricultores somos protectores del medio ambiente y que cada vez lo tenemos que ser más y que y que se nos se nos quite esa etiqueta de de contaminantes somos el único sector productivo que es un sumidero de carbono gracias a nuestras explotaciones gracias a la arboleda que tenemos gracias a un montón de factores pero claro no tenemos ese 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 beneplácito muchas veces porque porque se está se están dirigiendo esas prácticas muchas veces desde un despacho en el que si de verdad bajar aquí a a la gran diversidad de agricultura que hay porque también hacen una norma que no es la misma y no tiene sentido que se aplique en una explotación alemana que tiene un cultivo nada más que en primavera verano una explotación por ejemplo en mi zona en cádiz sevilla que puede producir durante todo el año por lo tanto pues hay normas hay normas medioambientales que que no pueden seguir un solo patrón nosotros la agricultura es y la ganadería es tan diversa en toda europa y y ya en españa ni te digo que que puede tener solo un patrón por lo tanto muchas veces algunas decisiones y creo yo que son desacertadas otras pueden ser acertadas pero siempre hay que matizarlas y hay que antes de que se aprueben se tienen que dialogar con nosotros con los agricultores ganaderos para que para que haya una una sostenibilidad medioambiental y económica de la explotación porque si en detrimento de nuestra economía tiene que ser medioambiental al cabo de cinco o diez años nos vamos del sector mira en cuanto a eso por ejemplo que acabas de comentar de la normativa global no que no es lo mismo la agricultura en alemania que la agricultura en españa pero es que ya voy más allá es que dentro de españa tenemos una diversidad brutal que no es lo mismo el viñedo que tengo yo en ribera del duero con el viñedo que tienen en la mancha o que tienen en rioja por ejemplo no pero es que voy más allá todavía es que ni siquiera el viñedo que está amparado por denominación de origen ribera del duero tiene las mismas condiciones agroclimáticas entonces lo que yo puedo aplicar en mis viñedos no se puede aplicar en otra zona de ribera del duero y viceversa y con esto por ejemplo me refiero a un tema muy recurrente que son las cubiertas vegetales yo por ejemplo si quiero cobrar ese corregimen de cubierta vegetal resulta que tengo las mismas condiciones que tú por ejemplo se vas en el olivar entonces no tiene sentido que que yo en mis viñas de ribera del duero que encima estoy en fazuar en la parte que está más hacia soria es decir donde más hiela yo si implanto una cubierta vegetal corro un riesgo brutal de heladas tardías porque las heladas en primavera aquí es lo normal es lo habitual entonces si yo implanto esa cubierta vegetal corre un riesgo muy grande la gente a mí siempre me dice pero vamos a ver qué tendrá que ver la cubierta para que el hielo te ataque más o no a la producción pues claro que influye influye mucho porque una cubierta vegetal soporta muchísimo más ese frío ese hielo hace que esté más horas expuesta la planta y los brotes de primavera al hielo y eso hace que nos que nos lo nos lo destroce entonces queremos un suelo sano totalmente de acuerdo yo ahí no tengo pegas pero hay que saber qué medidas se pueden implantar y qué medidas no en nuestro caso poner una cubierta vegetal en ribera del duero en mi zona desde luego es inviable porque al final no te sirve nada tener un suelo súper sano y con mucha biodiversidad si luego no tienes producción porque ha venido el hielo en primavera y se ha llevado todo entonces no sirve yo no estoy produciendo por dejar un suelo súper sano luego por ejemplo en el tema de cubierta inerte pues nos pasa un poco lo mismo en las cubiertas inertes nos están exigiendo que dejemos los restos de poda en todas las líneas en todas las calles y además en una superficie del 40% de la proyección libre de copa y resulta que tiene que estar cubierto totalmente cubierto el suelo pues que no es lo mismo una poda que se hace en un olivar que una poda que se hace en una viña es que en la viña aunque queramos implantar eso no podemos porque no hay material no hay palos suficientes para tomar esa medida nosotros por ejemplo en nuestra explotación picamos los palos y los incorporamos al terreno pero una calle sí una calle no y con todo y eso se queda cubierto un poco porque no hay material suficiente entonces no se puede tener la misma normativa que englobe a todos siempre tiene que haber excepciones y flexibilizaciones y yo creo que los agricultores no nos estamos negando a ser sostenibles ni mucho menos creo que somos súper sostenibles como ha dicho sega somos los mayores ecologistas porque nuestro futuro depende de ello entonces lo que se tenía que aplicar es de manera racional la gente que está en los despachos que no sabe la realidad del campo es el problema que nos está metiendo que quieren meternos a todos con las mismas normativas y es imposible hacer eso el tema de las cubiertas por ejemplo en la zona de andalucía pues ha habido problemas la sequía ha hecho que no hay no llueva y no no crezca las cubiertas ni espontáneas ni las ni las sembradas qué pasa luego se monitoriza un satélite le llega la administración y la administración dice oye usted ha declarado cubierta vegetal pero ahí no hay nada pero es consciente de que de que hay una sequía y que por eso no ha nacido la la propia administración desconoce cómo se hace la práctica y cuándo tiene que surgir la práctica incluso no pone mucho en medio para luego inspeccionarte ese corregimen no a ver que tú estás acogido han tardado muy poco en tener en implantarlos y algunos pues pues sí son son lógicos pero van a tardar mucho en de verdad hacer que funcionen bien en muchas en muchos aspectos nosotros con el régimen de abonado en verde de siembra de leguminosa que es un cultivo que absorbe nitrógeno al suelo y evita tener que hacer una fertilización química esto se lleva haciendo en mi zona más de 20 años porque con el cultivo de algodón también había una medida agroambiental que nos obligaban por estar en producción enterrada en un tipo de producción en la que se regula mucho el uso de fitosanitario en ganadería existe existe en olivar principalmente mucho en muchos cultivos hortofrutícolas y claro nos obligaban también hacia abonadón verde pero claro llevamos haciendo 90 años pero la administración nos ha dado cuenta y ha tenido que meter la hora en un eco en un régimen por su desconocimiento de que esto ya se hacía y me parece bien pero nosotros ya lo hacíamos y lo vamos a seguir haciendo luego además uno de los controles que hace la administración por ejemplo como me ha pasado a mí este año que resulta que en el mes de noviembre me mandan una carta para hacer un control de monitorización de parcelas y me están exigiendo que en el mes de noviembre le presente una foto georreferenciada de unas parcelas que tenía sembradas de cebada digo bueno pues no sé en el mes de noviembre yo te puedo hacer una foto es que ni siquiera de un rastrojo porque ya está levantado para sembrar digo entonces cómo voy a poder presentarte yo una foto georreferenciada del cultivo que tuve en la campaña pasada y entonces te tienes que buscar la vida y buscar los tres pies al gato para ver dónde sacas toda esa información porque resulta que la administración es que si no pues te pone tantas pegas que te penaliza en paz y bueno la penalización en paz es un tema muy serio porque de la paz vamos podemos hablar y no parar verdad se vas a mí también me llama mucho la atención eso no de cómo la administración cada vez no nos está echando la carga nosotros de trabajar y si nos equivocamos en la propia redacción es fallo nuestro y nos penalizan claro antes se equivocaban ellos tú reclamabas y al final pues te daban la razón pero ahora no te has equivocado tú así que si te has equivocado tú pues tienes el problema y no vas a cobrar esa ayuda de corregimen o te penalizamos en paz o lo que sea la administración para ellos un chollo no se quitan carga menos trabajo para sus trabajadores y más trabajo para nosotros eso es por ejemplo la implantación del cuaderno digital claro pues al hilo de eso que acabas de decir vamos viene al pelo porque el cuaderno de campo lo llevamos haciendo pues no sé cuántos años años lo que pasa es que es un cuaderno que se hace en papel y es un cuaderno donde tú tienes que apuntar todas tus parcelas si tienes alguna parcela con algún riesgo de un río cercano de algún pozo tienes que porque no se puede aplicar fitosanitarios en esas zonas no entonces tienes que delimitar muy bien tus parcelas ahí tienes que apuntar si has tenido una plaga de lo que sea en tu cultivo con qué has tratado esa plaga cuando a qué dosis con qué equipos si has hecho qué persona que persona tienes que tener los carnés que te que te permiten hacer esos tratamientos incluso ir a comprar los fitosanitarios necesitas un carné de manipulador de fitosanitarios la inspección ITA de la máquina la inspección ITA que es la ITV de las máquinas y luego tienes que apuntar ahí todo eso no tienes que apuntar también la fertilización que haces dónde cómo cuándo en qué dosis y demás en nuestro caso por ejemplo el control de del purín que aplicamos como abono en nuestras parcelas hay que tener un cuaderno también donde se apunta a este tipo de aplicaciones o sea todo eso ya lo llevamos haciendo un montón de años eso es parte de del campo no es que ahora lo que quieren hacer es meternos imponernos 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 la obligación de hacer el cuaderno digital donde tenemos que ponerlo en un plazo máximo de un mes desde que tú has hecho cualquier tipo de aplicación tienes que subirlo a la plataforma y lo que están haciendo es cargarnos de más burocracia y más papeles a nosotros más carga de trabajo de la oficina y además simplificárselo a ellos porque claro cuando yo presento mi cuaderno de campo año a año son 200 hojas de cuaderno de campo pero claro si eso lo tienen ellos a golpe de clic pues es muy fácil hacerte una inspección no porque claro que ellos tengan que leerse mis 200 hojas de cuaderno de campo pues lógicamente pueden hacer un porcentaje de inspecciones al año que por cierto el tema de inspecciones también os puedo contar luego pero pero claro ahora con el cuaderno digital están simplificándose su trabajo a costa del nuestro y no están teniendo en cuenta que nosotros nos dedicamos a producir alimentos a cultivar la tierra a cuidar a nuestro ganado que no tenemos por qué estar echando más horas en el ordenador que tiempo real y efectivo en el campo y en la granja eso es lo que nos está teniendo en cuenta y nos está teniendo en cuenta que el campo es un sector súper envejecido que decías antes se vas de 57 años de media en tu zona en mi zona son 62 entonces esa gente que se defiende a malas con el whatsapp por ejemplo va a tener que aprender ahora a cómo hacer un cuaderno digital y cómo subirlo a la plataforma web y tener que hacerlo en un plazo de tiempo máximo de 30 días o sea esto es una verdadera locura entonces no nos estamos negando hacer un cuaderno de campo lo llevamos muchos años haciendo pero lo que nos estamos negando es que a nos que a que nos impongan y nos quieran hacer pasar por ese aro de ese control exhaustivo vamos al minuto de dónde estamos con qué tratamos quién estamos es que esto es un control mayor que google casi casi no pues eso que hay que tener en cuenta que es un sector súper envejecido que es que no podemos pedir peras al olmo y que además en esto en españa sacamos pecho somos pioneros y decimos bueno es que europa tiene idea implantarlo en el 2026 si no recuerdo mal la fecha pero es que en europa o sea en españa somos más chulos que el punteras y decimos no aquí vamos a coger y vamos a decir pues es que vamos a ser pioneros y lo vamos a poner en el 2024 porque hemos conseguido que se retrase un año porque eso ya estaba previsto para el año pasado pero es que encima es obligatorio obligatorio entonces no tú lo quieres implantar me parece muy bien pero deja esa flexibilidad de que quien quiera que se acoja a ese cuaderno digital porque nos están vendiendo la moto de que es que eso va a ser bueno para los agricultores porque vamos a tener una base de datos donde vamos a poder ser tener más más datos y poder analizarlos y poder ser más rentables y poder ser más sostenibles y entonces están escudando en eso no perdona yo ya soy digital yo ya tengo mi programa de campo donde yo voy metiendo todo esto yo ya tengo mi control de costes pero no por eso tengo que transmitir todos mis datos al minuto a la administración es un control excesivo totalmente yo voy a comentar eso no de que de que curiosamente hemos sido nosotros los primeros que hemos dado el paso europa nadie todavía impuesto del cuaderno y nosotros hemos hemos sido pioneros no sé si para mí me van a ver pero el caso es que no sé deberían haberlo primero consultado con la organización agraria con las cooperativas hoy está habilitados para que vuestros técnicos porque al final vamos a tener que depender de muchos técnicos que son los que van a habilitar que está utilizando un producto físico sanitario o no y que te lo registren etcétera está habilitado tenéis capacidad para para que esto se implante ya eh a ti te han formado Marta porque a mí no me han formado nadie nadie yo 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 por mi yo por mi por mi que tú eh asistió a una charla de un cuaderno digital de explotación privado para saber pero a mi cooperativa no ha venido el ministerio o alguien de la junta a decirnos oye mira el aprendo es este tipo venga todos juntos aquí a la sala de reuniones que os vamos a explicar cómo rellenarlo nadie es que no sabemos que en septiembre ya de repente de la nada descárgatelo y rellénalo y oye nos vamos a equivocar nos vamos a equivocar y lo peor es que la que van a ser para para nosotros y y el y el cuaderno pues claro al final está haciendo debe ya hacer algo interesante pero lo están convirtiendo en algo horrendo y que nos está echando para para atrás y no sé no sé cómo cómo se podría revertir esto eh porque al final es más que una carga burocrática como dice Marta no eh no sé a lo mejor hay algunos agricultores que dicen no si 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 el cuaderno digital fuera optativo oye mira yo me quiero acoger el cuaderno digital porque me interesa porque tengo capacidad porque eh y y y a los que se se adquieran o se 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 adhieran de manera optativa pues se les le da un suplemento en su ayuda de la PAC vale genial seguramente habría más agricultores que dirían a veces el esfuerzo porque es que me estás pagando más por un trabajo no claro pero de manera eh optativa no de manera obligatoria eso es eso es pero es que son todo imposiciones y y sobre todo imposiciones sin contar realmente con con las personas que estamos sufriendo esas imposiciones que es que son absurdas es que no podemos insisto perder más tiempo en la oficina que en el cuidado de nuestros animales en mi caso es que yo por desgracia no puedo ir al campo con mi marido no no saco tiempo de ir al campo con él porque yo cuando salgo de la granja me meto en el ordenador y ya no me da tiempo a salir al campo entonces vamos a ver señores y yo tendría que estar podando las viñas ahora mismo y no puedo porque es que tengo que estar haciendo un millón de papeles es que no es quejarnos por quejarnos y lo que tampoco podemos hacer es delegar absolutamente toda la gestión de nuestra de nuestra empresa porque somos una empresa somos autónomos pero somos una empresa entonces no podemos estar delegando toda la gestión de nuestra empresa en gestorías en asociaciones agrarias o en beta saber quién el técnico de la cooperativa o no podemos o sea tenemos que ser responsables de nuestra empresa entonces si delegas absolutamente todo dónde queda tu control empresarial qué sentido tiene y además si es que quería preguntar claro todas estas cosas que van nos van a obligar a tener nuevos es una tecnología que también tenéis que tener y uno me imagino un ordenador también que se obligan casi a tener no sé también cómo es eso me imagino que también tendrías que tener tener tecnología actualizada y demás no para poder llevarla a cabo pues claro antes decíamos de que querían que que parece que querían que cultiváramos las tierras con los machos como antes porque ahora resulta que está mal visto que tengamos tractores y por otra parte nos están exigiendo una digitalización eso es nosotros nosotros somos jóvenes y estamos totalmente integrados con la digitalización pero que es que la somos la excepción del sector que es que claro es que somos somos un sector envejecido entonces aparte de que te obligan a eso tienes que hacer unas inversiones lógicamente claro en la compra de equipos en la compra de licencias de programas si quieres ser más rentable y más sostenible ahora tienes que tenemos que tener las calculadoras del campo que digo yo que te dicen los los mapeos y dónde puede dónde debes abonar más o menos para intentar tener ahí esa reducción de abonos de fitosanitarios porque no puedes asumir esos costes pero claro eso te genera una inversión en unos equipos es que eso no se le puede poner a los machos es que tenemos que tener tractores que somos agricultores a mí no me va a hacer falta pues no sé qué decirte pues una cabina de pintura de un taller de coches pero a mí me hace falta un tractor es que no me y ojalá costarán más baratos los tractores ojalá que es que los tractores son del banco que los tenemos financiados que no los podemos son unas inversiones brutales que es que además en un año esto se ha incrementado el tractor que nosotros nos tuvimos que comprar porque se nos rompió el que teníamos y tuvimos que comprarnos es que se ha incrementado en un 50% del precio en un año es que esto es una locura si estamos ahogados de préstamos y de financiaciones y de todo somos los mejores clientes del banco para que luego nos vengan diciendo que tenemos mucho dinero y que qué pedimos de la PAC que de la PAC quiero hablar ahora por cerrar el tema de la digitalización también el sector agro es muy diverso y la geografía española es muy diversa y es que le van a exigir a una persona que vive en la sierra que tiene ganado o tiene olivar de alta montaña que no tiene ni wifi en su casa porque no le llega la cobertura que actualice sus datos a través de un móvil son esas incongruencias y esa brecha de digital y esa brecha de no entender la ciudad y el mundo rural como funciona en cada uno eso es por cerrar el tema digital pero bueno, hablemos de la PAC La PAC, esa gran desconocida La PAC es que a mí me... últimamente con todo el tema este de las movilizaciones que estamos haciendo pues al final en redes estamos oyendo o leyendo verdaderas barbaridades que se dice de nosotros y bueno, lo del tema de que vayamos limpios aseados y que tengamos tractores es una de esas cosas pero lo que más nos preocupa yo creo que a todos es que se nos demonice diciendo que estamos forrados los agricultores porque cobramos un montón de dinero de la PAC y entonces yo me harto de decir en todos los sitios que puedo que la PAC es una ayuda compensatoria por el precio que cobramos nosotros de nuestros productos La PAC es una herramienta para que ellos coman barato Eso es, eso es, es una ayuda compensatoria o sea, somos recaudadores de dinero los agricultores somos recaudadores que después se lo estamos trasladando indirectamente al consumidor final Ojo, nosotros también que también comemos tres veces al día tenemos esa mala costumbre entonces, Europa nos marca nos dice os voy a dar un montón de dinero de ayudas PAC luego tienes que cumplir una serie de requisitos que de verdad si la gente supiera todos los requisitos que tenemos que cumplir con la PAC te aseguro que el 90% de los agricultores estaríamos dispuestos a no cobrar esas ayudas pero resulta que tenemos que cobrarlas porque si no no podemos subsistir con los precios que estamos cobrando por los productos en nuestra zona el cereal se está pagando exactamente igual que hace 50 años entonces si el cereal se sigue pagando al mismo precio que hace 50 años y resulta que los costes que yo tengo ahora mismo son 50 veces superiores a lo que había hace 50 años es que ¿dónde está ahí mi trabajo? ¿yo qué trabajo? ¿por amor al arte? no me gusta mi trabajo pero yo necesito ser rentable entonces como no hay precios que realmente paguen nuestro trabajo porque si nos pagaran los precios que realmente se merece la gente no podría ir a comprar al supermercado porque sería inviable no podría asumir esa cesta de la compra es imposible una barra de pan que ahora te cuesta un euro cinco por lo menos aquí si vas sin ayudas PAC pues es que a lo mejor esa barra de pan te estaría costando cuatro euros ¿quién puede asumir eso? entonces como yo no puedo vender mi cereal al precio que merece me tienen que compensar con un dinero de Europa para yo poder vender mi cereal a precios irrisorios para que después la gente pueda comprar entonces somos recaudadores es una ayuda que recaudamos los agricultores pero es para todos los ciudadanos yo coincido Marta contigo que si invitamos a cualquier persona que no es agricultor ganadero a que a que se lea todos los requisitos que tenemos que cumplir agricultor activo es que si tienes explotación prioritaria mil epígrafes mil pequeñas cosas mil detalles que si fallas en uno ya tienes una excepción ya te paralizan tu ayuda y te quedas esperando a que a que a que te paguen es una locura mucha gente se sorprendería y se echaría para atrás diría oye no sé qué estáis haciendo mira yo a día de hoy a día de hoy por ejemplo gracias a esas maravillosas inspecciones que se saca la administración de la manga yo tengo todavía sin cobrar ni un solo euro de la PAC del año pasado por un problema que además ha causado la propia administración no es un problema que yo haya hecho algo mal o que no haya no lo sé rellenado un documento o que no no o sea es un problema que me ha generado la propia administración un tema de los derechos que ha generado la propia administración y me tienen retenida la PAC yo no he cobrado todavía ni un duro de la PAC y yo ya he tenido que empezar esta siembra vamos ya ya he sembrado todo lo de esta campaña sin haber recibido la PAC del año anterior del año anterior o sea yo tengo mi PAC sin cobrar mi cereal sin vender y no sé cuántas inspecciones a mis espaldas que encima de que te tienen martirizada con las inspecciones que no te porque es que es que no te dejan vivir o sea yo he tenido en 10 días justo después de vendimias tuve en 10 días 4 inspecciones de la administración 4 a mí eso me supuso un estrés un nivel de papeles por un lado y papeles por otro que te piden que yo decía vamos a ver señores que es que estoy trabajando que tengo que estar atendiendo a mis animales que es que a mí no me dan las horas del día que vengo de una vendimia que han sido 15 días de vendimias de trabajar 15 horas diarias de estar a las 8 de la mañana en las viñas hasta las 7 de la tarde llega a casa deja el tractor coge el coche vete a la granja llega a casa de la granja a las 10 las 11 de la noche ya no ves a tu hijo porque ya no te da tiempo porque el niño ya se ha acostado malsenas lo que sea y vuelve a ponerte con el ordenador yo estaba haciendo jornadas de 15 horas y como yo un montón de gente que en época de recolección sobre todo estamos totalmente desbordados y que sales de todo eso que dejas un montón de papeleo atrasado porque no te dan más las horas y se te juntan 4 inspecciones por parte de la administración y entonces yo he tenido inspección de cuaderno de campo he tenido inspección de bioseguridad en la granja inspección de bienestar animal en la granja inspección de autónomo de control de renta agraria control de monitorización de parcelas pero vamos a ver señores pero que es esto y encima hablas con la administración y te dice bueno así te lo ponemos todo junto y por lo menos te lo quitas todo de un tirón pero vamos a ver pero ¿cuándo vivo? ¿cuándo vivo? si ya no es o sea es que es ¿cuándo vivo? que es que yo he estado no sé cuántos días sin ver a mi hijo y le tenía en casa o sea es que esto es inviable este tipo de de controles ese es otro debate ya mucho más profundo pero que yo cada vez lo empiezo a escuchar más ¿no? el tema de de la conciliación familiar de nosotros de nuestros propios como agricultores y de la salud mental en Francia salió el dato de que se suicidaba un agricultor cada tres días o agricultor ganadero porque el sector en los últimos cinco años por lo visto pues también lo ha pasado mal eso es un tabú que existe en el sector y ha ocurrido también históricamente ¿no? muchos agricultores se han visto mal y lo que dice Marta te obliga te obliga a tener un colchón económico porque tú inviertes en una siembra lo que no está escrito y tú hasta que no pasen seis o ocho meses no cosechas no sabes más o menos lo que puedes cobrar pero que no lo cobras hasta que pasen otros dos meses a lo mejor tiene suerte por lo tanto te pegan nueve meses trabajando sin beneficio no tienes una tienda que todos los meses tendrá algo esto es seis o ocho meses depende del sector depende también del tipo de producto que tengas pero un colchón económico porque hasta que no pase equis tiempo no cobras la PAC y hasta que no pase otro equis tiempo no te pagan tu producto por lo tanto siempre depende de tener un colchón económico y esto esto ahoga mucho a las empresas y a los agricultores y a las ganaderas sí sí totalmente de acuerdo pero por eso somos somos empresa y tenemos que echar horas en la gestión de nuestra empresa porque esto es más allá de la burocracia que tenemos que hacer a nuestra administración es que tenemos que tener las cuentas muy claras porque cobramos pues lo que dice Sebas es que cobramos una vez al año que no podemos decir bueno pues pues vamos adelantando bueno ya cobraremos no no es que adelantamos muchísimo dinero el sector agrario mueve una cantidad de dinero brutal o sea la facturación que hacemos cualquier pequeño agricultor es una facturación brutal pero claro según es el santo es la cortina es que facturamos mucho pero lo que los gastos que tenemos es que son brutales al final tú te pones a echar cuentas y es que lo que se te queda entre las uñas es que es muy poco o sea yo realmente creo que estamos en este sector porque porque nos gusta porque lo amamos porque nos gusta el campo porque nos gusta vivir en el medio rural porque si no esto de verdad no tendría ningún sentido yo que además vengo de de otros sectores yo no en mi casa no se ha sido agricultor ni ganadero o sea en mi casa había pues un pequeño campo que tenían los abuelos pues bueno pues esto que va pasando ¿no? de padres a hijos y demás pero yo cuando empecé hace 11 años o 10 años en el sector agropecuario perdón en el sector agro en la granja empecé más tarde yo empecé de cero y empecé pues porque joder porque me gusta porque es una profesión que creo que es de las más bonitas que puede haber y empezamos de cero y tuvimos que echar mucho dinero encima de la mesa y ir al banco y decir quiero empezar esto ya me puedes dar dinero porque porque no tengo o sea es que para empezar hay que hacer unas inversiones brutales entonces si después de todas las inversiones de que te estás endeudando para toda la vida de que estás trabajando 10 horas diarias que es lo normal fuera parte de campaña de que estás viendo todos estos problemas que estamos teniendo de cara a la administración y encima los costes que tenemos lo poco que cobramos o sea es que esto nos gusta tanto que no podemos dar marcha atrás pero de verdad que no me extraña la gente del estudio que de los suicidios que hay en el campo yo mismamente en el último trimestre del 2023 yo tuve tres ataques de ansiedad porque no podía más esto ya se fue de las manos por completo después de lo que te digo de todas las vendimias tienes que hacer toda la burocracia tuya propia de tu empresa se te juntan todas las inspecciones que he tenido se te junta o sea yo tuve tres ataques de ansiedad es que esto esto no sé qué sentido tiene y esto no lo conoce la sociedad cuando después cuando hablan de nosotros del campo de la agricultura ganadería que vivimos muy bien que ganamos mucho dinero pero la realidad difiere tanto 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 que es que es abrumador cuando escuchas cualquier comentario y claro pues lo que dices son barbaridades y suelen ser salvando algunos sectores y alguna prensa o algún programa que sí que se interesa de verdad por ti muchas veces van a buscarte o a entrevistarte por el morbo para saber qué problemas hay ahora mismo y qué estás sufriendo y qué pena que has perdido la cosecha no de verdad para interesarse ni para muchas veces no todas pero bueno quiero remarcarlo porque claro esa después es la imagen que se le transmite a la sociedad y la sociedad o nos dice que ganamos mucho o que somos unos yuricas y ni una cosa ni la otra pararse a escucharnos pararse a entendernos entender el sector que es un sector que mueve el 10% del PIB en España y respetarlo igual que nosotros respetamos cualquier otra profesión y la vemos también súper coherente y necesaria a veces sentimos que no que a nosotros se nos vilipendia mucho o que no somos suficientemente trabajadores para ellos no sé estamos totalmente demonizados por la sociedad en general y yo creo que mucho de esa demonización que tenemos también viene por los medios de comunicación generalistas porque intentan vender algo que realmente no es yo con el tema de la granja por ejemplo pues os podéis imaginar estamos en el punto de mira de todos los medios de toda la sociedad de todos los animalistas de todos los ecologistas y de verdad esto es un sin vivir yo lo único que pido es por favor dejarnos trabajar tranquilos sabemos hacerlo no somos criminales de medio ambiente no somos maltratadores de nuestros animales es que a nadie se le puede ocurrir que yo que vivo de ello voy a querer contaminar mis acuíferos contaminar mis suelos que yo vivo de ello que si yo tengo contaminados mis suelos no voy a poder producir en ellos que si yo tengo contaminados los acuíferos mis animales van a estar bebiendo agua contaminada eso les va a generar unos problemas y unas enfermedades terribles a quien se le puede ocurrir que yo quiero maltratar a un animal si es que es que yo vivo de ello el problema es que si alguien lo hace mal en el sector y existe una macroaranja que lo hace mal y aparecen fotos de cerdo que eso es lo que quiere muchas veces la prensa generalista como te has dicho ya daña tanto al sector que es muy difícil quitarse esa imagen yo hago el simil con el regadío el tema de Doñana y de los regadíos ilegales pues ha crucificado también el regadío en España la propia Alemania y los países del centro de Europa le hacían boicots a la fresa de Huelva y a y claro la gente no sabe que solo es el 10% de todo lo que se produce en Huelva están en la corona norte de Doñana son algunas explotaciones unas mil hectáreas pero el resto el resto de la zona fresera y de las berries arándanos y frambuesas tiene comida de regantes son diferentes cooperativas genera un montón de puestos de trabajo y están en una zona súper respetable su trabajo es súper respetable pero claro ya han demolizado el regadío en esa zona y ya pues se crucifican y claro nosotros a mí me ha pasado alguna vez si estamos en sequía pero aún estando en sequía nos dan una pequeña dotación tenemos ahora mismo el 90% de restricción de agua solíamos tener unos 4.500 o 5.000 metros cúbicos por hectárea y tuvimos el año pasado 700 como podrás imaginar no hemos podido cultivar casi hemos dejado casi el 40% de tierra en barbecho y el resto cultivó de secano y que requieren muy poca agua por lo tanto claro yo subía a lo mejor un vídeo en verano regando porque es que había que regar porque la planta lo necesitaba y las críticas que recibe son también de decir no entiendes el sector y no sabes que yo tengo una dotación de agua que yo pago mi canon de agua que también es un gasto nuestro súper fuerte y claro se creen que pues ya está tú estás gastando agua y eres un derrochador y el regadío es malísimo mira para ti yo te lo explico y es coherente con el sector y con la gente que trabajamos además es que cuánto mejor nos iría si la gente entendiera que cada gota que gastamos nos vale un montón de dinero o sea que es que nosotros queremos ser sostenibles por mantener los acuíferos bien pero es que además si derrochamos agua vamos a pagar una factura de agua tremenda nosotros tenemos un poquito de regadío muy poco porque el regadío es totalmente incompatible con el viñedo cuando hay que regar es cuando más trabajo hay en las viñas entonces o estás a una cosa o estás a otra pero bueno tenemos un poco de regadío y al final dices madre mía cuando te llega la factura del agua pero pero es que esto lo he sacado del cultivo es que hay que ser consciente de que no queremos derrochar porque también son costes que estamos asumiendo pero todas estas cosas a ver yo considero que estamos haciendo buena labor en las redes sociales intentando difundir todo esto y que la gente escuche a los que estamos a pie de campo y que estamos todos los días con los animales que estamos todos los días en el campo y yo creo que sí que está habiendo mucha aceptación pero pero también te digo que hay mucha gente que a mí me ha pasado que a mí me lo han dicho me han llegado a decir no no es que eso que me estás contando es mentira y vamos a ver que yo me dedico a ello que es que tengo una granja que sé cómo funciona que es que yo lo hago que sé las normativas y a mí me han llegado a decir no porque yo lo he visto en redes sociales que esto se hace de otra manera y lo está viendo en medios generalistas o en esa gente que no hace más que atacarnos y a animalistas ecologistas que placo favor nos están haciendo o sea son los principales enemigos del campo si tanto ecologismo quieren ven y cógete tú el azadón y te pones a acabar porque no quieres que use fitosanitarios no quieres que use herbicidas pues ponte a acabar pero eso no quiere nadie entonces joder que yo cuanto menos producto eche menos van a ser mis costes pero es que los tengo que echar aunque no quiera o tengo que utilizar medicamentos con mis animales los tengo que utilizar y sí tengo que usar antibióticos sí los tengo que usar porque si un animal se pone enfermo tengo que tratarle y hay enfermedades que las tienes que tratar con antibióticos tú también yo he estado mala hace 10 días y he tenido que tomar antibiótico y qué pasa por eso no pasa nada tenemos la suerte de que tenemos medicinas que nos curan ahora bien el que se use esas medicinas fitosanitarios con las plantas o antibióticos o otro tipo de medicamentos con los animales no significa que nos los estemos comiendo ojo que es distinto que tenemos unos periodos de supresión de esas medicinas que son súper controlados igual que tú no puedes tratar y bueno Sebas es el mejor que pueda hablar de esto porque él vende tomates o pimientos que ha dicho antes si él ha tratado con algún producto no puede llevarlo a la cadena de supermercados en un plazo hasta que ese producto no haya sido reabsorbido por la planta o demás pues es que con los animales pasa lo mismo yo puedo inyectar antibiótico pero luego tengo que guardar dependiendo de qué antibiótico X días de periodo de supresión yo no puedo sacar un animal a matadero si ha estado tratado con antibióticos y no ha pasado ese plazo eso está controlado está súper controlado y si yo mando un animal a matadero que no ha pasado ese periodo de supresión en el matadero lo van a analizar y como salga positivo en antibiótico ya me puedo preparar que me hunden la vida entonces ¿quién puede pensar que yo quiero hacer algo así? si estaría tirando piedras contra mi propio tejado yo no quiero que me cierren la granja por una tontería de ese tipo si yo tengo unos meses unos días que tengo que guardar ese plazo de espera pues se guarda y ya está y hay animales que se ponen malos y hay animales que se mueren y nadie más que a los ganaderos que se nos mueran animales pero sí se mueren porque los intentamos cuidar curar cuando tienen alguna enfermedad pero se mueren eso no significa que les estemos maltratando es que eso significa que joder que es que nosotros también nos morimos pero no por eso hay maltrato animal totalmente totalmente el tema del hospital sanitario y de los límites máximos de residuo que yo creo que claro para nosotros para mí es súper normal hablar de esto pero claro la sociedad no sabe de que hay un plazo en el que tú aplicas un fito sanitario en una cuantía específica y eso está controlado tenemos que hacer un registro tenemos que guardar lo que te sobra del bote en un armario homologado porque para que no haya advertido que no haya intoxicación que no entre nadie en esa zona el armario tiene que tener una llave tienes que llevar un registro de lo que sacas de lo que entra del armario para mí es súper normal hablar de esto pero claro la sociedad pues dice utiliza fito sanitario está envenenando no mira es que este fito sanitario si yo lo aplico a los 15 días es totalmente comestible y tú no vas a ver un apice o sea que le hacen análisis otra cosa que la gente no sabe cuando vendemos productos de frutícola hay un triple check hay tres checks antes de que llegue a un lineal de supermercado se le hace un análisis antes de la cosecha se lleva una muestra de ese producto un laboratorio se le hace un análisis y ven si está apto para coger que está apto llegar a una cooperativa la cooperativa cuando se va a vender al supermercado le hacen otro check le hacen otro análisis de que no se haya contaminado con otro producto cercano en la misma línea transformadora etcétera cuando llegue a otra cadena porque viene un camión o lo que sea también se le hace otro análisis por lo tanto los productos agroalimentarios que se hacen en España son súper sanos y bueno y Alberto mismo que trabaja en lo que nos ha comentado donde trabaja pues también sabrá que los controles son súper exhaustivos en calidad alimentaria somos el país probablemente número uno por lo tanto cuando alguien nos dice no que en la agricultura española nos están envenenando o al utilizar el espíritu sanitario hormona ya no ya no vale ese producto ese producto ya ha perdido la calidad o ya ya tiene un veneno que poco a poco no eso no es así es que está todo arreglado por un montón de científicos que han avalado esos productos y así no te va a llegar un residuo que te vaya a hacer daño y con el tiempo se han ido quitando del mercado muchos productos que sí que se han dado cuenta que han generado daños tanto al medio ambiente fuerte como a la propia salud humana por lo tanto se han retirado del mercado y nosotros pues obviamente súper de acuerdo con que ese producto se retire y yo lo digo muchas veces ojalá ojalá haya empresas que empiecen a producir fitosanitarios que no sean de síntesis química para que se nos pueda quitar ese tabú ya y la gente diga venga todo lo que aplicáis pues ya es de origen ahora se le llama pues bioestimulante ¿no? muchos de los de los productos que se utilizan otra cosa que tampoco que tampoco se sabe y creo que también deberíamos comunicarlo más nosotros mismos incluso los medios generalistas incluso los propios asociaciones o agrupaciones medioambientales ecologistas es que en España el 10 y pico creo que casi el 11 de la producción agrícola y ganadera están ecológicos somos el país número 2 en el mundo en Andalucía por ejemplo representa casi el 40% de todo que se produce en ecológico en España en Andalucía uno de cada cinco productores están ecológicos en ganadería y hay mucho 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 ecológico en Andalucía para el tema de caprino sobre todo el tema de la montería de jamón ibérico mucho ecológico también el olivar un montón de cantidad en ecológico en viñedos cada vez también se adhieren más a la producción en ecológico el dato a mí me parece brutal uno de cada cuatro productores en Andalucía en ecológico yo creo que eso es ponerlo también sobre la mesa oye mira que somos sostenibles que somos sostenibles y nuestros productores cada vez se ven tan bien que poner su producción ecológica en un nicho de mercado pues venga adelante si te van a pagar más por ello muy bien es una opción súper interesante y súper valorable no sé si en tu zona también maneja los datos Marta pero yo creo que cada vez más pues es algo atractivo para el sector aquí bueno tenemos en el viñedo por ejemplo sí que sí que se está intentando llevar mucho al tema ecológico de hecho hay muchas bodegas que nos están diciendo que intentemos producir en ecológico porque quieren hacer sus vinos ecológicos entonces para hacer sus vinos ecológicos ellos tienen que cumplir con una producción en ecológico pero necesitan la materia prima en ecológico para poder tener esa materia prima en ecológico te tienes que certificar en ecológico tienes que pasar una serie de años y demás pero por ejemplo el problema que tenemos nosotros aquí con el viñedo es que a ver aquí en Rivera tenemos temperaturas muy extremas entonces en primavera pasamos de una helada de a lo mejor 5 o 6 bajo cero a de repente durante el día tener 22 grados entonces esas temperaturas tan extremas lo que nos hace es que la viña desarrolle un montón de enfermedades como como el mildiu o el oidio por ejemplo que son fúngicas entonces claro cuando vas a intentar tratar eso en ecológico pues sí a ti la gente que está en ecológico te dice sí, sí, sí yo lo llevo y lo controlo yo controlo el oidio con el ecológico con los productos ecológicos pero yo yo me cuestiono dos cosas primero para yo poder tener mi producción en ecológico en viñedo tengo que certificarla al certificarla yo necesito lo primero de todo tener libres los linderos con las otras parcelas dejar una serie de metros de 5 o 10 metros lo que sea eso es yo tengo que dejar una serie de metros que es de seguridad digamos porque claro mis colindantes en el reto de las protecciones si vas a aplicar fitosanitarios de síntesis química eso es entonces aquí el problema que tenemos nosotros es que las parcelas pues es que yo tengo parcelas de viñedo de 600 metros si tú si tú en una parcela de 600 metros ya tienes que dejar no sé cuántos metros en todas las cabeceras que me quedo con cuatro cepas en ecológico eso es el primer problema que tenemos porque aquí en Fazuar tenemos mucha viña vieja viña centenaria todavía afortunadamente y porque somos la parte de la ribera del duero que nos queda todavía ese tipo de viña por la parte de Valladolid ya es prácticamente todo nuevo pero aquí en nuestra zona tenemos esa suerte que seguimos teniendo viñedos centenarios entonces no podemos partir de esa base porque nos quedaríamos sin superficie pero es que luego además la otra cuestión que yo me planteo es vale por ejemplo para tratar ese tipo de enfermedades tratamos con azufre porque el azufre está certificado para el ecológico te ha permitido el ecológico claro pero es más sostenible hacer ecológico un viñedo que tú tienes que entrar todas las semanas a tratar con azufre porque si no se te va te puede entrar el hongo y tienes que entrar todas las semanas a tratar con azufre gasto de azufre gasto de tu tiempo gasto de combustible de tu tractor todas las semanas cuando yo estoy aplicando otro tipo de fitosanitarios que me permiten un periodo de seguridad en el cual la planta está protegida contra esas enfermedades de 21 días entonces hay que valorar muchas cosas que sea un producto en ecológico no significa que luego sea sostenible porque si estamos hablando tanto de sostenibilidad para mi sostenibilidad también es gastar menos combustible y gastar menos mi tiempo que mi sostenibilidad social también cuenta y ahí volvemos al tema conciliación entonces tenemos que ser sostenibles por supuesto pero también tenemos que ser rentables y luego otra cosa que se me ha quedado al hilo ahí de decirte del tema de los fitos y los límites máximos de residuos que se pueden permitir y demás se nos está exigiendo y la gente de a pie nos está exigiendo que no utilicemos esos productos porque nos está llamando criminales del medio ambiente por utilizar esos productos pero cuando luego llegan al supermercado son los primeros que se compra antes el kilo de naranjas o el kilo de tomates de fuera que está tratado con todos esos productos prohibidos en Europa porque son más baratos y el producto de España con una seguridad alimentaria tremenda con una trazabilidad totalmente controlada con una producción sostenible y ecológica y como lo quieras llamar es el que se queda ahí porque es más caro entonces no se puede ser tan cínico de que la sociedad nos esté exigiendo todo eso y cuando vayan al supermercado compren el precio más barato sin fijarse cuál es el origen y sin ser consecuente con sus actos si tú a mí me estás exigiendo eso de acuerdo yo te lo produzco pero cuando vayas al supermercado y tenga otro coste asúmelo que bueno el tema de los costes es otra cosa ¿verdad? el tema de los costes es otra película si quieres por terminar el tema de lo ecológico y lo cito claro el tema ecológico también se nos exige también no toda la producción ecológica es lo que tú has explicado al igual que hemos explicado que la PAC no puede ser un tocho para todo el mundo igual no todas las superficies no todos los cultivos pueden adherirse a ecológicos de la misma manera y bueno claro entran dentro de ese aspecto pues ya cuestiones más que hay que darle una vuelta de tuerca ¿no? Almería es el primer productor ecológico y habrá mucha gente que diga que cultivar un invernadero y un mar de plástico no es ecológico eso ya entra la desitura de mucha gente ¿no? porque es que para que la gente lo sepa el certificado ecológico simplemente es que tú no aplicas durante X tiempo y ya el resto de tu producción títulos sanitarios de síntesis química y fertilizantes de síntesis química el resto de las labores son iguales son iguales vas a utilizar un tractor que vas a gastar gasoil que vas a utilizar trabajadores que te van a ayudar a ir a la recolección y el resto de las cosas son iguales simplemente lo que es diferente es que no estoy utilizando un fitosanitario ni fertilizante de síntesis química pero mira ahí por ejemplo yo estuve mirando de hacer en ecológico la explotación de cereal porque esa es otra si te certificas en ecológico tiene que ser todo el cultivo igual de tu explotación o sea yo no puedo decir no voy a poner esta parcela esta parcela y esta parcela en ecológico no si yo certifico en ecológico tiene que ser todas las parcelas en la particularidad de tu explotación eso es y entonces yo por ejemplo intenté mirar para certificar en ecológico el tema del cereal por ejemplo y resulta que no puedo pero ¿sabes por qué no puedo? porque yo utilizo mis purines como abono de mi cereal como abonado de fondo y entonces como la granja no es certificada ecológica yo no puedo aplicar esos purines entonces ¿yo qué hago que aplicar? porque tengo ahí un subproducto que me está generando la granja que vale muchísimo dinero que es que yo lo utilizo como abono y ¿qué mejor abono orgánico que directamente el purín de la granja? porque luego estamos diciendo que los purines contaminan pero por otra parte nos estáis exigiendo que utilicemos abonos orgánicos no abonos de síntesis entonces yo estoy aplicando mi abono orgánico y también me estáis poniendo pegas es que todo contamina es que claro que puede contaminar el purín normal si yo cojo y tengo y he hecho una cuba entera en una tierra de 400 metros por decirte algo pues a lo mejor evidentemente estaré contaminando el suelo pero es que si yo cojo y vacío la abonadora del abono químico en la misma superficie también lo estoy contaminando entonces a mí no se me ocurre cometer la locura de tirar una abonadora a lo loco porque además con los costes que tenemos es que ahora vamos colocando las bolitas en vez de tirarlas pues a quién se le puede ocurrir que yo cojo y vacío mi cuba de purín a lo loco porque estoy tirando el dinero entonces son cosas un poco de sentido común y de decir vamos a ver que la gente le dé una vuelta y que lo piense de verdad que son cosas de sentido común sí que si queréis vamos a zanjar porque si hablamos otro ratito porque como le metamos aquí a alguien una hora y media no lo ve ni Dios es que son tantos problemas ¿verdad? por eso por eso por todos estos problemas que hemos estado comentando y que creo que son fácilmente entendibles y se quieren entender claro porque hay que tener voluntad de entenderlo pues son las movilizaciones que estamos teniendo ahora por lo que hemos dicho al principio que el campo ya hemos dicho basta ya ya estamos cansados de toda esta regulación excesiva y demás ¿no? entonces pues desde aquí quería lanzar un mensaje a toda la sociedad que está sufriendo esas movilizaciones esas paralizaciones de carreteras y esos atascos y todos estos inconvenientes que les estamos generando desde aquí pedir disculpas pero agradecerles el apoyo que nos están dando que son muchas las personas que nos están agradeciendo y aplaudiendo a nuestro paso porque entienden los problemas que estamos teniendo entonces bueno pues desde aquí vayan esas disculpas y esperemos que nos entiendan y cuando nos vean sobre todo que se unan a nosotros que no hace falta tener un tractor para poder movilizarse que se unan a nosotros andando que eso es muchísimo apoyo para el sector primario sí yo igual es algo también muy importante y cada vez que estamos allí pedimos disculpas a la gente y muchas veces la verdad que la gente lo está entendiendo porque se da cuenta de que esto es algo que afecta a todos y y que y que si conseguimos un pequeño granito que simplemente sea que los costes para nosotros sea que los precios nuestros se mejoren y que la línea en supermercados ellos encuentren los productos un poquito más baratos pues ya va a ser una victoria genérica de toda la sociedad aunque los precios no los ponemos nosotros ¿verdad Sebas? eso es otra de las cosas que a nosotros nos pagan a pocos céntimos el kilo de producto que producimos y luego cuando llegas al supermercado el crecimiento es exponencial no sabemos dónde se queda todo ese margen pero desde luego en los bolsillos del agricultor no eso para el segundo va a salto pues bueno chicos muchas gracias y ojalá que lo vea la gente y os entienda y que yo creo que ha quedado todo muy claro un placer Marta igualmente Sebas estamos en contacto nos vemos por redes sí